Ahora sí, nos vamos al norte de nuestra ciudad, nos vamos a Guaral. ¿Quién no conoce a Guaral? Justamente por ser la tierra de las deliciosas mandarinas, del pato al ajillo, del chancho al palo. Pero lo que no sabíamos era que Guaral tiene un alma aventurera. Solo hora y media del centro de Guaral existen las ruinas de Rupas, donde usted va a poder experimentar adrenalina, muy buena comida, deportes extremos. Y Mónica Queirolo, junto a su equipo, viajaron a Rupas, el Machu Picchu limeño, y se lo muestran en el siguiente reportaje. Hemos esperado hasta las 3 y media de la mañana para continuar el camino hacia Rupas. ¿Cuántas horas nos esperamos? Una hora. De caminata, y esperamos no vuelva a llover para poder llegar sin problemas. Tú me has dicho que el panorama vale la pena. ¿Se van dando cuenta por qué le llaman el Machu Picchu limeño? Grandes aventuras nos esperan muy cerca de Lima. ¿Tú sabes dónde estás o no? ¿Qué pasa? Mucho así es cuando te acercas a Guaral. La gente Guaral, puro fuego, ¿ha visto? Estás que quemas, estás que quemas. ¿Cómo te viendes? Bienvenida, bienvenida a Guaral. A ver. Calientito. ¿Qué pasa? No hay fuerza en la mandíbula. ¡Estoy quemando! Ay, si así huele, esto debe saber, pero como los dioses. Entran, a ver. Ay, hermanos, muchachitos, mi vecina, Carolina, me llamó para comerlo. Muy buenísimo. ¿Pasar a emplatar? Por favor, pásenme un plato, por favor. A emplatar y para llegar, porque está realmente bueno, no puedo ni hablar. Y es que además de su gran popularidad en gastronomía. Un saludo, entonces, por toda la gastronomía guaralina, que está pero increíble. Ya no, ya. Ahí está, salud. Salud. Por Guaral. Por Guaral. Ay, ay, ay. Seque y volteado. Se la creyó, se la creyó. Ya para, ya, ya, ya para. En Guaral, encontramos el lugar perfecto para vivir una experiencia inolvidable. ¿Quieres saber de qué hablamos? Guaral, Estado. Después de la nota en Tingo María, yo prometí que nunca más iba a volver a hacer esto y aquí me ven. Eso es todo por el sexto día. Aventura extrema desde Guaral. Ay, ay. No quiero, te juro que no quiero. Mira. Está muy cuidado. Siento que no estoy hecha para estas cosas. Pero bueno, a ver. Uno, dos. Espérate. Tres. Prepárese que hoy en el sexto día, conocerá de diversión, adrenalina, gastronomía y mucha historia a un solo paso del lino. No tiene que ser que caiga. De verdad. El clima acá está bastante movido. Mira la piedra que acaba de caer. Ah, pero esperamos que avanzar, ¿no? Ya ves. Corre, corre. avanza rápido, mejor. Y no sé si te paso, vamos a llegar. Lamentablemente, por el clima y la lluvia no hemos podido continuar. Hemos parado para tomar una soquita, un café. Amigos aventureros de Al Sexto Día, por fin hemos llegado hasta Rufat. Bienvenidos sean ustedes al contacto con la naturaleza. En este programa sabemos perfectamente que los datitos turísticos y sobre todo aventureros son sus favoritos. Es por eso que hicimos esta ruta de la que podrá disfrutar viajando a solo 40 minutitos al norte de nuestra capital. Estoy buscando a quien va a ser hoy día mi guía. Me han dicho su nombre grandote, así bien formido. No, no encuentro nada parecido, pero no importa. Amigo, disculpa, ¿conoces a Alex? Me han dicho que es mi guía. No lo conozco. ¿No? ¿Cómo será él? No lo conozco. Uno grandote, rubio, me dijeron. Ay, sí, yo José Lu, estoy seguro. Sí, ¿no? Soy Alex. ¡Igualito! Todos sumar, empezamos mal. Mentira, Alex. Estamos en las lagunas de Santa Rosa, en Aucayama, Guaral. Y tenemos una sorpresa, ¿no? Donde va a salir mucha adrenalina. Entonces, ¿que arranca la aventura? Listo, vamos. Empezamos a ponerle diversión a este viaje con una buena dosis de velocidad, en estas cuatrimotos, que tanto grandes como chicos, pueden manejar. Pero eso no era todo, pues para los amantes de las alturas hay mucho más. Hemos llegado, vamos a hacer canopy. Te vas a tirar de un punto a otro punto, a toda velocidad. Espera, espera. Corta, corta. ¿Cuál punto? ¿De qué punto? Yo prometí que nunca más iba a hacer eso, ¿ah? No quiero, te juro que no quiero. ¡Ay, no puedo! Maldita sea, yo debí ser abogada o cualquier cosa de un periodista. Si es como yo que le tiene fobia a las alturas, tranquilo, que desde tierra también podrá sentir ese vacío adrenalínico en el estómago que tanto gusta desde aquí. Y ahora sí nos vamos a hacer otro deporte que le encanta a la gente. Ya no es necesario irnos hasta Ica. Hay tres maneras distintas para deslizarse. La primera es echada, la segunda sentada y por último es para estar. Siento que no estoy hecha para estas cosas, pero vamos. Uno, dos. Espérate. Ahora toca la duna grande. Yo estoy pero para tirarme 30 veces, pero ¿sabes qué? Mejor ven tú y experimentalo. Soy camiseta, pues nunca tanto. ¡Vámonos! En tan solo mediodía ya puede ir olvidándose del estrés limeño con estos deportes y más que podrá compartir en familia. Pero si llega a Guaral, hay una visita que no puede faltar. Vamos a hacer una parada estratégica, por eso llegamos hasta Pelacho. Tanqueamos un poquito y continuamos. A mí me han dicho que usted cocina pero como en el infierno y estoy sintiendo la calentura. Así nos recibe. Este es el corazón de Pelacho, ¿verdad? Acá le pones alma, corazón y vida. Acá sigamos la gota gorda. A mí me han dicho que tú has encontrado la fórmula exacta para meterle el chancho a todos los platos. Sí, justamente. Y tengo un nuevo plato que es tallarín salvaje, chancho al palo. Tallarín salvaje. Alex, ¿tú eres salvaje o no eres salvaje? Más o menos. ¿Te gusta más al palo? Más. ¡Me muero! Mejor Pelacho, llévame a tu cocina y ponte en acción. Claro. Tío Pelacho, esta es creación tuya. Así es. Y ahora, ¿qué es lo que le acabas de poner? Tenemos la papa frita rebozada con huevo. ¡Me muero! O sea, es re contra contundente ese plato. A ver. Buenísimo. Ahora ya sabe que su clásico platillo, el favorito, podrá disfrutarlo en todas sus versiones. Tío Pelacho, cuéntale a la gente dónde puede venir a buscarlos y a degustar todos estos potajes buenísimos. Los esperamos aquí en la entrada de Guaral, restaurante turístico Pelacho. La gastronomía guaralina sí que es de temer. Y si usted es de buen diente, sabrá que en este paraíso norteño lo que sobra es la buena sazón. Estamos invadiendo las cocinas guaralinas. Así es, así es, mira, hablamos del pato en ají y encontramos a la amiga doña Julia. ¡Eh! ¡Julia, cómo estás! Muy buenas, bienvenidos, bienvenidos. Acá preparándonos un riquísimo pato en ají que viene acompañado con su takutaku. La gente pide un plato y ya queda satisfecho. Mira, mira cómo nos está mirando ese plato. Sí, trocajito, sale crocante doradito. Con cabeza, patitos y todo patito. Un chanchito al palo. Esta es la parte más importante, preste atención. A ver. Crocante, crocantísimo. Y sale el humo por ahí. Sí, rico, lentito. Crocante. Ese colorcito, enséñalo a la cámara. Huelelo, huelelo, mira a ver. Ay, qué rico huele, dulcecito, de todas maneras. Está acompañado con su ticamote. Sarsita kiyoya, camote. Es riquísimo. Estamos cerquísima a la plaza de Alma de Guaral. ¿A solo cinco minutos? Toca que no se pierde una. Sí. Nos vamos comiendo entonces. ¿Ahora qué sigue, Alecilla? Nos vamos al Machu Picchu, Limeño. A Rupac, a tan solo hora y media. Ahora sí preste atención que si usted es de Alma Aventurera, a una hora y media del centro de Guaral, podrá encontrar Rupac, unas ruinas arqueológicas guaralinas que popularmente son llamadas como Machu Picchu Limeño. Prepárense y acompáñennos en esta nueva aventura que no saben el paisaje que van a ver. ¿Vamos? Vamos. Corriendo, que hace frío. De camino a Rupac, el clima va cambiando. Para ellos, nuestro verano es invierno y eso hizo un tanto difícil el camino, pero bastante aventureros. Vamos a mover, todos, 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 ¿por qué? Si no, no la hacemos. No voy a caer otra y otra. Estamos tratando de quitar las piedras que no nos dejan continuar con el camino. La lluvia está un poco bastante fuerte en realidad y ahora el riesgo que nos corremos es que sigan cayendo. Dios, no quiero y pase un accidente. Cuidado, cuidado. Estamos en lo más alto del precipicio, pero como sea llegamos. Ya estamos, creo, ¿no? ¿Hay pasos o no? Y ahora seguimos corriendo porque pueden caer más. La lluvia iba desprendiendo piedras de todos los tamaños sobre la ruta. No teníamos más opción ni avanzar ni mucho menos retroceder. Lamentablemente, por el clima y la lluvia, no hemos podido continuar. Hemos parado para tomar una sopita, un café, calentar un poquito el cuerpo porque hace bastante frío acá y vamos a tener que esperar que calme el clima para avanzar. Probablemente nos coja la madrugada, así que que sea lo que Dios quiera, pero llegamos porque llegamos. Son las cinco y media de la mañana. Hemos caminado hora y media. Empezó a amanecer y ya vamos viendo ese mágico colchón de nubes del que tanto nos hablaban. El camino era extremadamente largo y en cada subida teníamos la sensación de haber sobrepasado las nubes. Se van dando cuenta por qué le llaman el Machu Picchu rimeño. Miren todo ese paisaje, todo ese verde, las ruinas y además de los años de antigüedad, es muy importante porque estamos a puertas nada más de la cordillera de los Andes. Acompáñenos que ya se acaba. El paisaje es realmente hermoso, pero caminar tanto a 2.000 metros de altura no daba más. Si están viendo este video, es porque no lo logré. Estoy a nada, pero... No puedo más. Hemos subido demasiado. Sin embargo, con un poco de esfuerzo se logró. Finalmente hemos llegado. Hemos hecho como una caminata de dos horas y media si no son tres, la verdad. Eso viene desde la época de los Incas. Como podemos observar, estamos en una zona donde ellos han podido tener la visión hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Estamos en una zona muy empinada, estamos encima de Pampas. ¿Por qué los Incas estaban tan arriba, tan accidentado el camino? Por historia, ¿no? Sabemos que justamente por cuestiones de defensa y de cuidar su linaje, su zona, su propiedad, ¿no? Es el aire puro, fresco, limpio, que hay que venir a respirar al menos una vez al año, ¿no? Hay que limpiar los pulmones. Dejesitar las piernas. Sobre todo. Ya como esto no voy al gimnasio hace un mes. Desde ya te digo. Estamos realmente cansados pero felices de todo lo que hemos logrado ver desde este punto del país. Escaparse de Lima siempre será una buena opción y sin mucho presupuesto ni grandes distancias. Ya sabe que en Guaral puede encontrar toda esa dosis que uno siempre espera en cada viaje para relajar. Apunte el dato y anímese a vivir esta aventura de lujo guaralino. Los invitamos a todos los amigos de Lima y de toda parte del Perú y del mundo que vengan a conocer Machu Picchu y Limeño y está en Guaral en Rupac. Acuérdalo. Ahora una preguntita, ¿no? Dime. La bajada, ¿cómo hacer? La misma historia. No, es más rápido y ya todo es bajada. Ay, mamita. Corta. Ya. Ya lo sabe. De mano de Mónica Queirolo hemos conocido las ruinas de Rupac. Conocías como el Machu Picchu, Limeño. Mónica, ¿qué tal? Lindo, lindo. La bajada, ¿qué pasó? Sí, sí, sí. Un poco, es matado pero es bonito porque vas caminando pero vas viendo un paisaje increíble. La mejor hora para llegar a Rupac la madrugada porque ves el amanecer y es un colchón de nubes increíble, te juro, increíble. Tienen que ir. Duele ahorita todo el cuerpo, estoy molida, pero tienen que ir. Pero vale la pena. Vamos a la pausa comercial. Regresar.